Hoy quiero cantar bonito Pa' una niña de mi tierra que me tiene enamorado Y me siento muy contento porque en el fin de semana Me la encuentro muy temprano Le voy a llevar unas flores a la reina de mis amores Le voy a decir que la quiero, que me gusta su sonrisa Su caminar me fascina Voy a arriesgarme del todo, no quiero vivir más solo La voy a llevar pa' mi rancho si ella quiere Y Dios permite, yo con ella sí me caso Y de corazón, el rayo Oye bien niña bonita, lo que digo aquí en mi canto Me está saliendo del alma También quiero confesarte que me muero de las ganas De tenerte entre mis brazos Le voy a llevar unas flores a la reina de mis amores Le voy a decir que la quiero, que me gusta su sonrisa Su caminar me fascina Voy a arriesgarme del todo, no quiero vivir más solo La voy a llevar pa' mi rancho si ella quiere Y Dios permite, yo con ella sí me caso Le voy a llevar unas flores a la reina de mis amores Le voy a decir que la quiero, que me gusta su sonrisa Su caminar me fascina Voy a arriesgarme del todo, no quiero vivir más solo La voy a llevar pa' mi rancho si ella quiere Y Dios permite, yo con ella sí me caso